Bueno, que estamos aquí con Ironcast, queremos mandarles un saludo, queremos mandarles un beso, yo soy Pablo Cuevas y... Yo soy Víctor D'Andrés y un placer estar con ustedes hoy. Si les quiere. Que sigan pasando metálicamente de puta madre. Matanme. Ya lo revisaron tres veces. Paso a ver. Estoy haciendo una documentación histórica de cómo Cuevas le abrieron la maleta y abrieron... Aquí, Houston, repite, por favor. De cómo Cuevas le abrieron la maleta por poner candado. Y ahora no puede... Houston, tenemos un problema. ¿Estáis queridos amigos? Continúa por carretera federal 150 de Cuaca durante tres kilómetros. En tres kilómetros toma la salida Orezaba hacia Malucan. Y ya estamos en San Luis. Vamos a tocar en un ratico. Oye, Adam, ¿cómo te lo estás pasando en la gira? Bien, muy bien. Listo, buenas noches. Feliz de la vida aquí con Paulo y con Víctor D'Andrés. Muchas gracias por esta entrevista. Soy Vero Carrillo. Estamos aquí a punto de iniciar el evento. Bienvenidos a Aguascalientes. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar a mí. Y don Adán, ¿dónde vamos hoy? Vamos desde la carretera de Ojuelos a Santa Catarina, Guanafato. Ahí es donde vamos a tocar. Ahí es donde vamos a tocar. Sí, me estoy divirtiendo mucho. Esto está apareciendo. ¿Bien? Sí. La comida está muy rica. La comida de la gira está muy rica. Sí. ¿Y qué tal te trato con Víctor? ¿Te gusta? ¿Estás entretenido? ¿Te estoy aburriendo? No, muy entretenido. Yo pensé que iba a ser diferente, pero no. Me sorprendí mucho. ¿En qué aspecto creerías que era diferente? Yo pensaba que ibas a ser un roster. Pero no, fue todo lo contrario. El rival con Pablo. ¿Qué pasa familia? Vamos camino a Monterrey. Nos vemos esta noche en el Morrison. Así que no me faltéis. Que estéis todos metálicamente de puta madre. ¡Víctor! 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 Un chico de Monterrey. Un chico de Monterrey. ¿Eh? Hay que comer aquí. Bueno, amigos. Bueno, me he empezado por este lado. Un chico de Monterrey. ¡Hola! muy muy brutal, muy brutal realmente es emocionante poder tocar con Víctor porque uno está ahí metiéndole ganas y ahí lo mira y él le mete más ganas entonces uno le mete más ganas entonces él le mete más ganas y uno le mete más ganas y al final el concierto uno termina bañado en sudor bueno amigos qué vaina esta, eh hay que salir pronto, vale porque hoy estamos tocando en Guadalajara entonces hay que salir tan pronto como se pueda salgo aquí de la de la mansión de mi amigo Armando hasta ahora no es de Dios o sea no están las carreteras hechas ni nada, ni operario no, de hecho apenas se están construyendo entre Dios y yo las estamos tratando de ubicar mejor pues nada que ayer estuvimos aquí en Saltillo hoy nos vamos en la camioneta del capo de los 90 eh, quiero que la vea marronera del capo de los 90 que estamos en Guadalajara ok hoy y que además viene Eddie Warboy un fuerte aplauso para Eddie Warboy ¡eh, Eddie! ¡es otra vez! ¡eh, Eddie! ¡eh, Eddie! ¡eh, Eddie! profe, dime ¿Tú crees que me van a detener aquí? Creo que no Vitela, ¿y qué vas a hacer por la noche? ¿Hoy la noche? Sí Tratar de no cortar las canciones Hola familia, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento Es el cierre de gira De la Metálicamente de puta madre Van, lo hemos pasado por Metálicamente de puta madre Y hoy pues cerramos en DF En Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!